El es Diego Rodríguez, un joven de 27 años, que con tan solo nueve ya se había involucrado en la siembra de hoja de coca. Y en ese entonces pues no había otra iniciativa como para nosotros salir adelante. Nos enfocamos en raspar y sembrar cultivos de coca. Las responsabilidades económicas a tan corta edad lo obligaron a tomar ese camino. Entonces es una de las circunstancias que lo pone en la vida, entre la espada y la pared. Y como en un tradicional juego de ajedrez, terminó siendo el pequeño peón del narcotráfico. Sin embargo, un buen día decidió darle jaque mate al narcotráfico. Dejé de cultivar porque me hicieron mucho daño. O sea, tuve muchas situaciones que estuve al bordo de la muerte, mucho peligro. Un desafío al que se le midió Diego y más de 365 familias del Putumayo. Ha sido un camino duro. Fue un reto que lo asumimos otros como organización principalmente. Donde hubo cosas buenas y cosas también duras. Que tocó luchar con las comunidades. Ahora la coca hace parte del pasado de Diego, gracias a la restitución de cultivos. La pimienta me cambió de vida, me cambió de pensar. Estábamos matando nuestro suelo. Nosotros mismos echando herbicidas, echando químicos a la coca. En lo que lleva del año 2020, la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia ha sido histórica. Con un aproximado de 130 mil hectáreas erradicadas. Informa Yomari Benavides.